y parte de Santiago del Estero que cubrimos a través de la red de canales regionales en CENSA a nivel nacional, Canal 13, para toda la información. Bueno, vamos a hablar de... En este caso hay un tema que venimos tratando incluso a través de la red de políticas públicas como el tema de las castraciones masivas, los perros en la calle, la problemática, ¿no? y vamos a recurrir a alguien que cuando hay que conocer sobre este tema también al menos los canales capitalinos hablando de Córdoba recurren a él porque es adiestrador y educador canino y que bueno, particularmente yo lo escuché una vez en un medio cuando estaba de vacaciones y a mí me fascinó por la didáctica que tiene y cómo lo explica y bueno, tratamos de contactarlo y accedió a charlar con nosotros gentilmente que es Sebastián Ábalos a quien vamos a saludar que nos va a acompañar también para hablar de este tema, por supuesto. Sebastián, Hernán y Omar te saludan para el canal cooperativo aquí de Brinkman. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Hola Hernán, hola Omar, gracias por la invitación. Muy amables. Gracias por la presentación. No, pero bueno, te digo la verdad, soy sincero, no le voy a mentir a la gente. Viajando en este verano a través de una radio te pude escuchar y bueno, realmente me fascinó la didáctica y sobre todo cómo explicabas el tema de los perros y es un problema que nos atraviesa todo. Como la economía nacional nos atraviesa también el tema de los animales sueltos, los perros y el cuidado de los mismos. Y hoy titulamos, como para empezar, el tema de las castraciones, cómo modifican el comportamiento animal, pero podemos hablar de muchos temas que hoy queremos desarrollarlos. El primero es ese, cómo modifica la castración, el comportamiento animal y si hay que castrar a los animales. Me encanta que me pregunten eso y que no den por hecho que hay que castrar, de por sí, porque es una de las campañas que comencé a hacer este mes por mis redes sociales, porque yo considero que si bien hay que entender que el perro es una especie, en particular muy diferente a la humana, también dentro de esa especie, al igual que dentro de la especie Homo sapiens como nosotros, hay individuos y no todos son iguales. No todos tienen las mismas características temperamentales, no todos tienen la misma genética, la misma herencia, no todos tienen el mismo entorno, la misma crianza. Entonces yo siempre abogo por pensar más en el individuo que en la especie. Es como yo diga, el humano necesita, todo humano necesita aprender a manejar. Y no, macho, si vos vivís en el campo, tenés que aprender a montar el caballo también. Entonces hay cuestiones que son, para mí que hay que ir muy fino. Con la castración es algo que a mí me preocupa mucho, porque la gente castra a troche y moche sin pensar en las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, por ejemplo, para que se den una idea, porque este tema es largo, hay que entender que el perro tiene el mismo sistema endócrino que el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nuestro sistema endócrino está compuesto por glándulas, y estas glándulas generan hormonas, entre muchas otras, las que más conocemos por el secundario, la primaria, testosterona, estrógeno, progesterona, estas hormonas sí afectan la conducta. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo un perro que viene de mucho maltrato, como me pasa siempre, un perro machito, un perro macho, que no está castrado, viene de sufrir mucho maltrato, o puede estar atado a un poste mucho tiempo, o que lo han golpeado constantemente, y un perro muy miedoso, si ese perro yo lo castro, lo que le quito es la posibilidad de sobreponerse conductualmente y empezar a volver a confiar en el otro. ¿Por qué? La testosterona en un perro, al igual que nosotros, nos da como un escudo químico hormonal que nos protege del entorno. Es un escudo que nos da cierto coraje. Si yo al perro le quito ese coraje químico, digamos, hablando de química, hablando de testosterona, yo voy a estar luchando y remándola en dulce de leche frisado, repostero, para intentar convertir esa conducta de nuevo. ¿Me explicó? Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, si yo tengo una hembra que es muy agarrida, una hembra muy temperamental, una hembra que gruñe, una hembra que ya ha mordido a alguien en la casa, o que ataca a otros perros, si yo a esa hembra le quito, por ejemplo, la castro, yo cuando castro a una hembra, ¿alguno de ustedes sabe qué se le quita a la hembra cuando se la castra? ¿Y tema ovario y se le saca todo? El útero. El útero. El tema del útero y el ovario. En realidad habría que sacarlo únicamente el ovario, porque es la glándula que produce estrógeno y progesterona, pero acá te la vacían, en toda Latinoamérica te la vacían, quitan todo. Si yo vacío el perro, y también estoy quitando ovarios, que no solo producen testosterona, progesterona, estrógeno, otra cantidad también de químicos, y vos fíjate, si yo a una hembra le quito la posibilidad ahora de generar estrógeno o progesterona, voy a hacer que esa perra ya no tenga más la hormona que le da el instinto maternal, la femineidad. Entonces esta perra, que de por sí ya es temperamental y es muy agresiva, y yo la castro, voy a hacer que esta perra esté también conductualmente condenada a un factor de falta de secreción de hormonas como la progesterona y el estrógeno. No sé si me voy a entender, pero bueno, como el tema de la castración está ligado a la conducta, y la conducta justamente está ligada a la acción de las hormonas, es un tema medio complejo, pero bueno, ustedes pregunten, levanten la mano y pregunten. Sebastián, bueno, te escucho y a ver lo que decís, por ahí va en contramano de casi todas las políticas públicas en cuanto al achicar la población de perros, principalmente de aquellos que están en la calle, que no tienen dueño, que no hay ciudad en donde no haya perros en la calle, ¿no? Bueno, escuchando lo que decís y analizando esto, bueno, ¿qué otras soluciones se podrían dar a esta situación que es real y que es verdad y que todos en todas las localidades la vivimos? Bueno, Omar, ¿verdad? Omar, mira, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué ustedes creen que todas las políticas con respecto a erradicar el perro de la calle siempre recurren a hacer un plan de acción que esté ligado a castrar perros? ¿Usted tiene alguna idea formal al respecto? ¿Y entiendes para que no se sigan reproduciendo? El problema, yo tengo la idea, perdón, Es una idea formada porque en realidad los irresponsables somos nosotros, que tiramos los perros a la calle, me da esa impresión, o lo tenemos de chiquito y después cuando de grande lo tiramos, como pasó con el tema de los galgos cuando salió la ley esa también. Entonces, ¿qué pasa? Como las políticas ya entienden que nosotros hemos naturalizado el dejar perros en la calle, no nos dejan otra que tener un plan de acción ligado a castremos. Porque en realidad, yo tengo que castrar porque la gente no entiende que el perro no puede estar suelto en la calle. No entiende la gente todavía que el perro es un animal de compañía, que el perro es un animal doméstico. Nosotros lo hemos transformado por la falta de educación, por la falta de conocimiento, en un perro callejero. El perro callejero en realidad es producto de la sociedad. Entonces, como nosotros no podemos decirle a la gente, che, loco, no dejen los perros en la calle, tenemos que ir a la calle a castrar perros. Pero eso no quiere decir que estén bien, quiere decir que es lo único que se ha podido hacer. Ahora, yo lo que vengo planteando desde hace un año para acá es educación. Educación en guarderías, en la escuela primaria, en colegios secundarios. Yo siempre digo que los adultos que el día de mañana van a comprar y van a adoptar perros son los niños de hoy. Y los niños de hoy no tienen idea del tema. Entonces, esto es cíclico. Siempre va a haber perros en la calle. La educación es todo. La educación es prevención. Para mí, la castración, visto desde cierta óptica, es intervención. Porque yo acá estoy haciendo algo, porque con la prevención, como no actúe con prevención, el perro ya está en la calle. Yo tengo que ir a que el perro no esté en la calle. Eso es lo sano, ¿no? Eso es lo sano. Eso es la gentileza, la parte amable, la parte de empatizar con el perro. Porque si no, yo salgo a mutilar perros y fíjense algo, esto es verdad, en todas las ciudades del mundo hay perros en la calle. En todas las ciudades del mundo desde hace 30, 40 años para acá se castra. Antes, ¿qué se hacía? Yo cuando era chico, ¿qué pasaba la perrera? Pasaba la perrera, te agarra el perro y pum, no castraban, ¿eh? Casi a la perrera. Sí, sí. Es nada de castrar. Claro. No te corto los genitales. No, no, no. Te corto, pum, el cogote parió a la bolsa y no hay más perros en la calle. Entonces, che, yo lo quiero hacer amable. Vamos a empezar a mandar perros a castración. Pero bueno, al día de hoy, ¿qué se ha logrado con la castración? A todos los municipios les digo lo mismo. ¿Qué hemos logrado con la castración? Díganme, muéstrame números. Cantidad de perros en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no aprende? ¿Y por qué la gente no aprende y por qué la gente no se la enseña? Porque la gente cree que lo tiene que saber y la gente no lo sabe. Yo siempre digo, en la escuela te enseñan mucho de fotosíntesis y cómo hacer germinar un poroto y cuidar el ser vivo que tenemos en el patio de casa. Hay gente que todavía lo deja en la terraza, atado a un poste. O lo deja aislado en el patio todo el día. Entonces, yo creo que la parte esta viene de esto, de empatizar, conocer. No solo con el perro, con el gato, con la tortuga, con el conejo. ¿Entendés? Con los animales de compañía. pero ahí está también... No sé si me explico. Sí, no, no. Pero ahí está también el tema de tener una mascota. Y vuelvo también que para mí, en realidad, es una palabra inventada esto de la tenencia responsable, ¿no? Digo, porque ahí va al tener una mascota. Y tener una mascota significa, bueno, agarrar cualquier animal y porque quiero tener, no sé, un perro de mascota, pero en realidad no sé si realmente mi entorno familiar, si yo estoy preparado para tener esa mascota o ese perro y también comprender lo que implica. Y ahí está el tema del adorno, el perro entonces que queda abandonado o que por ahí cuando quiero lo abrazo, lo quiero y cuando no le pego una patada. Exactamente, exactamente. Porque nos han dado a entender muy... Me gustó mucho tu reflexión, Hernán, porque para mí también esto de la tenencia responsable está muy ligada a la medicina. Tenencia responsable es igual a la que tenés que gastar y vacunar. La gente piensa que tenencia responsable es eso. Eso no es tenencia responsable. Eso es una parte de... La parte de la salud. La tenencia responsable es... Yo tengo que saber qué necesita mi perro para ser feliz. ¿Por qué mi perro se escapa? ¿Por qué mi perro se escapa todo el día? ¿Por qué mi perro le ladra a la gente? ¿Por qué me...? Ahí está de nuevo. Lamentablemente, el animal de compañía que más se asemeja al tamaño y a la peligrosidad de un ser humano es el perro. Entonces tenemos que estar muy duchos en conocer cosas muy básicas. Son nuestros mejores amigos de toda la vida. Claro. ¿Entendés? O sea, hay vestigios de casi 60.000 años que está el perro con nosotros. Y no lo conocemos todavía. Entonces yo creo que viene por ese lado. Me parece rarísimo a mí. No les pase raro que lo único que sepamos es que hay que gastarlo y vacunarlo y otra cosa no. ¿Me entendés? Son cosas que... Vos, vos... Decime, decime. No, no, no. Digo, en realidad es así. Es como cuando vivís con una persona al lado y no la conocés. Bueno, el perro nos acompaña en todo lado. Ahora, la pregunta es... Y acá ya me empiezan a hacer preguntas. Dice, hermosa nota. Dice, a ver qué dice. Me encanta escucharlo. Bueno, y además me hacen una pregunta. Por ejemplo, y ya vamos, estamos hablando de mito, ¿no? Y volvemos, porque quedó con la castración. ¿Castrar a un animal, castrar a un perro, significa que va a ser más dócil y no peligroso? Me preguntan. Y el otro es... ¿Sirve castrar a un perro, dice, por las dudas, si vaya a tener una enfermedad? Bueno, empecemos por la primera. Depende del perro. Hay perros que son muy hiperquinéticos y si vos intentás hacer un trabajo conductual y no te funciona, muy probablemente sea porque también hay una cuestión o neurológica o hormonal de por medio. Cuando vos castrás al perro, la falta de testosterona hace que el perro baje los niveles de ansiedad. La falta de testosterona hace que baje los niveles de ansiedad. El perro puede estar castrado y seguir siendo agresivo. La castración, para que el perro sea agresivo, para que el perro baje un cambio, es parte del trabajo conductual. No es el trabajo conductual. O sea, castrar a secas no va a hacer que el perro se transforme en su forma de ser. Acorda que la conducta es un sándwich, es una capa de causas, de motivos. Una es la capa hormonal, digamos, vamos a hablar de la testosterona, por ejemplo. Otra es la educación, otra es los rasgos heredados de sus progenitores. Por ejemplo, si yo tengo un perro que viene de generaciones de perros con agresión, entonces yo voy a tener altas posibilidades de tener un perro con agresión, por más que lo castre. Entonces, todo depende del individuo. En la conducta, chicos, no es tan matemática, lamentablemente. Necesitas de cierta sensibilidad. Y yo creo que esa parte, afortunadamente, necesitas de cierta sensibilidad. Porque cuando vos empezás a ser sensible con tu animal, ahí empezás a tener un vínculo mucho mejor, hay una mejor comunicación, entendés más cosas y demás, ¿no? Con respecto a esto de si puedo evitar enfermedades con la castración, mirá, a mí me matan los veterinarios cada vez que yo digo esto, pero castrar para evitar un tumor el día de mañana es como que te arranquen una pata para que no te la quiebres el día de mañana. Esa es mi perspectiva y mi paradigma, ¿no? Mi enfoque. No te digo que es el único, pero cada uno tiene un enfoque. Porque si vos vas a hablar de los cánceres que pueden tener el perro y chicas, ¿y qué le das de comer a tu perro? Porque si vos le das de comer únicamente carbohidratos todo el día y está arroz y fideos, ¿entendés? Únicamente alimento balanceado de mala calidad. ¿El alimento natural dónde está? Entonces, che, esto es mucho más complejo. Obviamente que si yo voy a decir o balanceado o castrarlo para que no tenga un cáncer o a la calle o lo castro. Entonces es como que si vos lo ves a grosso modo todo te parece sencillo. Opción A, opción B. ¿No? Y tenés el abecedario así por atrás. Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno, a ver, voy a usar a Omar de ejemplo. ¿Me permite? Cuidado. No, no, no. Lo uso de ejemplo porque no. Lo uso de ejemplo porque él tiene niños pequeños. ¿No es cierto? Ahora, si su niña, yo le digo Chucky, pero bueno, su niña decide quiero tener un perrito como mascota. Sí. ¿Hay que regalarle un perro a un niño? ¿Se va a hacer cargo de la familia? Muy bien. Muy bien. Yo creo que si un niño te pide un perro, vos tenés que estar pensando en que ese perro va a ser tuyo, no del niño. Y que vos tenés que formar otro ser vivo con un montón de necesidades, no solo alimenticias y no solo necesidades ligadas a la medicina, sino un montón de necesidades ligadas al bienestar psicológico y emocional. Entonces, Omar va a tener que pensar, che, y yo tengo tiempo y ganas porque esto es mucho de ganas también, ¿no? Porque capaz que no tenés tiempo pero con ganas te lo haces. Tengo ganas de tener un ser vivo tan social como el perro. Siempre digo, el perro es un animal hiper social, es social como el ser humano, es uno de los pocos, es una de las pocas especies en el mundo que se pueden comunicar y convivir con cantidad de especies alrededor. Entonces, yo tengo tiempo para eso porque el perro va a ser de Omar y Omar los va a invitar a sus niños a que se acerquen al mundo de los perros y sepan cómo tratarlo y el día de mañana quizás pasearlo y demás, pero el perro va a ser del adulto. Eso, de nuevo, chicos, en mi enfoque, hay muchos que dicen lo contrario, el niño educa un perro es buenísimo que se haga pero si el pibe no sabe eso es un licuado o educa un perro. ¿Entendés? Entiendes, tiene mucha razón. Está claro. Yo tengo un par de mitos, pero podemos hablar tres días, pero sería bueno que podamos charlar otro día también. Pero quiero dejar a Omar que pregunte también. de mi parte simplemente para cerrar también se nos está yendo un poquito el área pero a ver cuál sería si tendrías que darle un consejo hoy a la familia al que tiene un perro al que por ahí tiene o a ver a veces te pasa que tuviste crías con tu perro bueno cuál sería el consejo en cuanto al día a día en cuanto a la relación que hay que tener con el animal. Bien, la sugerencia que yo les doy a todos aquellos que tienen perros y se quieren entrar de nuevo un poco a esto de empatizar y che es siempre preguntarse ¿qué necesita mi perro para estar bien? Por ahí la frase sería ¿qué necesita mi perro para estar bien? Pero ahí la palabra felicidad está tan ligada a una sonrisa tonta de decir feliz entonces el perro no puede empatizar con eso pero ¿qué necesita mi perro para estar bien? ¿Por qué le agra tanto mi perro? ¿Por qué se gire y se muerde la cola? ¿Por qué hace tanto pozo? ¿Por qué mi perro grune? Entonces preguntarse ¿qué necesita mi perro? ¿Cuáles son las necesidades que tiene un perro que hacen a su conducta? Y para todo eso lamentablemente no hay tips es decir acá no existe cinco tips para que tu perro y vos sean felices acá se trata de educarse ¿no? Entonces lamentablemente tampoco te digo que hace falta que estuve tres años pero tómate un corcito te vas a un seminario comprate unos libros empecé a empaparte de esto del animal que está acá al lado nuestro? Esa es la sugerencia Bien Acá me dice pregúntale ¿qué hay de cierto que no hay perro que no se parezca a su dueño? ¿Cómo dice? Justamente vos sabés que ayer subió a mis redes una explicación sobre esa y vos no sabés que en Michigan se hizo un estudio año pasado Choppy que el apellido del psicólogo que lo llevó a cabo con casi mil setecientos perros y sus dueños y llega a la conclusión de que con el pasar de los años el tipo dice que hasta tres años de convivir con el perro el perro empieza a dejar un poco de lado su temperamento y personalidad propia y empieza a adquirir la personalidad del humano y yo creo que esto es muy evidente porque por ejemplo si vos sos una persona muy social y tenés un buen vínculo con tu perro a vos te va a gustar salir con tu perro yo con mi perro salgo voy a tomar un café lo llevo al bongo o me voy a tomar un helado lo llevo a mi perro me voy a hacer un cumpleaños tráemelo al bongo nos vamos todos con el perro entonces mi perro se ha vuelto social también entonces en ese aspecto yo lo hice social al perro yo soy ermitaño inhibido desconfiado estoy todo el día solo en casa en mi casa nunca entra nadie por supuesto que yo voy a tener un perro que va a ser desconfiado va a ser inhibido seguramente va a tener unos niveles de energía bajo entonces yo creo que de alguna manera se influenciamos un montón en el temperamento de nuestros perros seguramente en los tres casos tendríamos un perro con pocos pelos también como son los perros que no tienen pelo la raza los perros el pila argentino el perro pila claro un pomeraña seguramente no vamos a tener pero bueno bueno con unos encartos podés tener un chau chau el día de mañana no te preocupes y si no dejen de hablar bueno se nos termina el tiempo le vamos a proponer a Sebastián si él quiere si tiene tiempo si puede volverlo a convocar porque acá me dice preguntarle sobre los perros pitbull bueno ese es un tema también para charlar y largo sobre el tema de las razas consideradas peligrosas pero dice mi perro corre las bicicletas y las motos también a ver ahí hay otro por ejemplo pero bueno podemos preguntar muchas cosas siempre pregúntate por qué y la respuesta esa va a ser porque lo dejas en la calle bueno Seba no sé si te parece podemos intentar un nuevo contacto volver a charlar por supuesto por supuesto por supuesto si esto sirve a la comunidad y sirven los carros y coordinamos los tiempos yo encantado aquí estamos llegando a una amplia región también del norte cordobés y parte de Santa Fe así que bueno una región importante para seguramente charlar ahí está la red de una de las redes de Sebastián allí está arroba Sebastián guión bajo ávalo guión bajo ahí lo pueden encontrar van a ver todos los videos participa habitualmente en programa de Canal 12 bueno es solicitado y es también adiestrador quien quiera consultarlo directamente se comunica con vos y bueno puede acordar allí también seguramente algún adiestramiento por supuesto claro ahí por las redes se pueden contactar conmigo gracias Sebastián un abrazo enorme seguiremos charlando hasta luego hasta luego bueno Sebastián Ávalos ¿le gustó? sí muy lindo hay muchos temas para hablar muchos mitos también sí 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 la verdad que una nota más que interesante y aparte es como lo plantea bueno es verdad no